Música Ah, sí Aquí están Antes está la crema, la dicen Nos regalcemos de Ojalá, Joaquín Es lo que nos da Ready Ah, ese es el pelo que está ahí Con ese pelo sí tengan cuidado Ajá, ese el pelo Pero sí, tiene que poner atención No, no, pero sí, sí pone atención con el pelo No, 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 no Hay muchos lugares que podrían estar en Orlando, Florida. Hay personas en todo el mundo. Hay personas en todo el mundo. ¡Sí, amigos! ¡Sí, amigos! Podemos seguir caminando. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Se recuerdan de todas las luces de Navidad? Creo que en el momento en que se nos contaron... ...y nos encontramos con otro tipo de... ...no hay. ¿No nos quedó bien en Buscárden? ¿De esta hora o no? ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Perdón! Porque cortaste tus ruidos. ¡Ahí está! Ya vimos que se quedaron allá y no sabíamos si vienen o no. ¿Ya lo editas y ya lo ponemos a través de la ciudad? ¡Sí! ¡Ya editándolo allá! ¡Pues sí! Si tienes un montón de tiempo ¿Cómo no te va a dar tiempo? Tienes todo el tiempo del día Hoy sigo me iló Mi hijo Un coche Tienen sus luces Ahí chécale, Manuel por nosotras, Angelica Y luego llegamos a ver Tienes que sentirme como... un poco de tiempo para un Disney Un poco de tiempo para un Universo ¿Estás pensado en un Universo? ustedes van a estar aquí yo no estoy con mi hermana y nuestros padres van a vivir ahí como esto pero aquí del río bueno, desde ellos construyendo todo lo que quieras tengo que dejarlo te saco de mi que había ahorrado todo el día que estaba muy lindo tengo pequeñas decoraciones en el río del monte y yo he llevado a mi... Mi sobrino de latas Y me hace un maravilloso Sí, mi maravilloso Mi maravilloso Es muy maravilloso Tienes energía Tienes mucha energía Tienes que puedes Tienes que puedes Tienes que puedes Tienes que Tienes que Tienes que Tienes que Tienes que Te hasplat Tienes que Tienes que Tienes que Tienes que La mayoría de las personas Aún están afuera Traen sus mascaras No puede ser posible que En algún lugar Que sea su club de fernurista Tiene más cultura que en otros países Que son capitalistas Y así se ve el hermoso Orial del monte Si todos se vienen aquí A pasarlas Si, si, padre Mineral del monte Ah, hasta arriba, ve Déjame enseñar que dice ahí Mineral del monte En este truco Están en la plaza Mineral del monte Está grandote Los arcos, ¿no? Si, a mí no se ve muy bueno Ah, es difícil ya Lea menos de todos, ahora va Ah, soy bien bonito Soy padre Y adentro con el Baripredis Magitown ¿Cómo les dicen? Es uno de los ocho pueblos mágicos Majitowns Él es Baripredis Es guanda o en el ojo Y hasta la virgencita le pusieron sus luces Esa virgen la acaban de poner, ¿no? ¿Por qué no estaba ahí? La de la iglesia ¿Cuál es la virgencita? La jala que está ahí Yo creo que no estaba Sí, porque no, no Yo no la había visto ¿Vas a sacar tu foto, Zajarica? Mi hija se va a tomar fotos Espera, espera Espera, ¿qué es mi hijo? Oh, se ve la lucha Sí, se ven muy bonitas todas No, pero Ah, sí, ya me voy a sacar No sé qué puede Sí, ya hay mucha gente No, no, no Hola, hola Hola, hola gente aquí en Crismas En Crismas Bueno Sí, ya te voy a grabar todo así, en general and all the lights go the way down and all the houses and this is el Real del Monte 1221 1222 1222 1222 Happy New Year 1222 1222 and all the lights are Santas and all the Santa Claus and every window of that place they got Santa and Snomen Santa and Snomen and every window all the way down and they got some they got Christmas balls too ¡Gracias!